Hola, amigas, yo soy Pepe. Y yo soy Teo. El día, bueno, usted ya otra vez vio el título del video, pero el día de hoy estamos con... Ay, hermana. Yo creo en mi cabeza, y sí he estado una que otra vez, haciéndole mis pininos en el cine de arte, ¿no? En la actuación. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. En el séptimo arte, quería decir. Sí, sí. Compañeras, quieres decir. Sí, bueno, sí, hoy tengo una compañera. Sí, estamos dadas de la alta de la ANDA, ¿verdad? Sí, compañera de la ANDA, una gremiada más. No, hermanas, soy activa. Activa, sí, yo soy pasiva. Sí, de la ANDA. Pero, hermanas, hoy estamos con... Traída, espérate, traída desde Hollywood. ¿Qué? Hermanas, sí. Hermanas, desde el sueño. Una actriz con una trayectoria que tú dices, ojalá, ojalá pudiésemos. Pero pues no se puede todas, amiga. Es hermosa, es bella. Usted la ha visto aquí, allá y a cuya. Por favor, reciban con un fuerte aplauso en sus casas. Y aquí también, a la mismísima, la única, la inigualable, la talentosa. ¡A la galera! 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 ¡Me encanta! Una pelusa. Pues igualmente, estoy encantada de platicar con ustedes, porque ya son las nuevas generaciones, ¿verdad? ¡Qué bárbaros! Hay que venir a estos programas de YouTube. Sí. Y a dar la vuelta, a dar la vuelta. Antes era nada más ir a hoy, a Vega, a la alegría. Exacto, exacto. Y ya, ¿no? Ahora no fui a ninguno de esos dos, nada más ir a este. Me encantó. Tiene más views. ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, mi gali ahorita va a estar bien. ¿Qué doy? No se preocupe. No pasa nada. Oigan, bebés, sí, para aquellas personas que no saben de la trayectoria de la vida de mi comadre, pues lean, ¿no? Vean, cultívense un poco. Lean, aquí no la vamos a decir. Sí, o sea, no, no, no. Mi hermana es gran actriz. Yo me acuerdo que cuando yo vi el gran salto de mi comadre al cine international, en Nacho Libre, yo dije, ¡guau! ¡Guau! Porque ya la habíamos visto aquí en novelas. Sí, se sabe. Y estabas aquí haciendo como varias cositas y todo. Sí. Y de repente dijiste, no me basta México. No me basta. No me basta México. Porque también aparte estuviste en otros países de Latinoamérica. Sí, correcto. O sea, hiciste proyectos en varios países de Latinoamérica, aquí en México, pero un día dijiste, ¡ay, sí me voy para allá! Ojalá hubiera sido así de fácil, ¿verdad? Ojalá hubiera sido así. Suena, suena, pero... Suena complejo. Sí, es complejo, pero no, no, no. Bueno, sí, había hecho mucha televisión acá, había hecho teatro, había hecho cine y ya. Pero tenía ganas de empezar a abrir otros caminos. Y cuando lo quise hacer, no pude, porque tenía problemas económicos. Ah, sí. Sí. Es que es caro, bebé. Sí, es caro, bebé. Sí. Yo me acuerdo que una vez le dije a un amigo, ¡ay, estaría padre como venir a hacer un casting y otra! Y me dijo, ¿estás tú tonta, tonta? Tienes que venir a vivir acá. Y luego te está... O sea, son mil cosas. Sí. No, sí, no fue fácil. Entonces, me tuve que esperar, tuve que volver a juntar una lanita y en eso fue el casting de Nacho Libre y así fue como me quedé en esa primera película de Hollywood. O sea, no me había ido para allá, fue desde aquí, desde México. ¡Ah, ah, huevo! ¡Sí, me la sé! ¡Ay, me encantó! Y entonces ya de ahí, pues, me tomó una agencia y así fue como llegué a vivir a Estados Unidos. ¡No, va! ¡Ajá! Con Jack Black. Usted ahora lo conoce como Bowser. Bowser. ¡Pinches, pinches, pinches, pinches! Sí, estoy diseñado. Sí, eso fue... Es el mismo. Eso para que sepa, o sea, mi comadre hace, deshace y lo que no ha hecho mi mamá. No sé si sabías tú, hermana, pero en este hacer y deshacer, hermana, yo me enteré por ahí que tú dabas los horóscopos. Daba los horóscopos. ¿Cómo supe esta es la jotería? O sea, pues, porque una es jota. Una tiene que saber esas cosas y dice, te traje una tabla de Ouija. ¡Ah, 100%! ¿Puedes contactar a mi abuela? Sí, sí, sí. No, pero ¿cómo es todo eso? O sea, ¿qué traes? Aries. El día de hoy, si no, va a estar lleno de alegría. La verdad es que empecé en la televisión local. Mi mamá tenía un programa, hoy tenía una sección en la televisión local que se llamaba Pasarela. Era el programa de revista que era Televisa Veracruz. Era, se llamaba Telever, de hecho. Y ahí yo iba a la escuela y cuando... Pues es que no me iba muy bien en la escuela, ¿no? Entonces me corrieron. Y de ahí empecé a hacer la escuela abierta. Y me dijo, mamá, pues tienes que hacer otras cosas con tu tiempo. Y empecé a estudiar teatro en el Instituto de Veracruzano de Cultura. Y empecé con la televisión local. Bueno, pues ve a Telever y a ver qué trabajo te dan. Entonces me dieron el trabajo. Yo tenía 16 años dando los horóscopos, que era en los sábados nada más. Entonces yo agarraba las vanidades cosmopolitas de mi mamá del año 2004, digo, del 2009 al 88, ya sabes. Me encantó. Que tenía en el baño y así todas preferidas. Y había piezas. ¡Piezas, viejas! ¡Piezas, viejas! ¡Piezas! Sí, ya había piezas. Y ya estas, ya mojaditas, y ahí copiaba el horóscopo y le hablaba a mis amigas de que tú qué signo eres, a ver qué quieres que te ponga. Entonces ya les ponía así de que, ¡eh, oh, y tu novio! Así, ya sabes. Y entonces ya daba mis horóscopos. Y ahí, de hecho, fue donde aprendí a utilizar el teleprompter, porque era en teleprompter. Y me fue muy bien. Y después me pasaron al programa ya de revista, que era en vivo, todos los días a las 2 de la tarde. Y ahí me corrieron luego la hora. ¡Oh, qué la... Ahí me corrieron. Y dijeron, ¿cómo no eres bruja? No, eres bruja, no. ¿Sabes qué pasa? Le daban la mano y le daban, a ver, démela. No, ya entré de conductora, entré de conductora, pero estaba muy chiquita. Entonces era en vivo, no era lo mismo que ir, grabar una cosa, que te puedes equivocar y todo eso, a que tenías que hacer la nota, entrevistar, editar. Escuchar. Escuchar, no tenía ni idea, estaba yo perdida. Y o sea, metí a la pata horrible. Entonces, pues ya como a los dos meses me dijeron, oye, no sabes hacer nada, bye. Pero aparte que 16 años dijiste que tenías. Una chicuela, una chicuela. No, una de los 16 que estaba... ¿Usted a los 16 que estaba haciendo? Nada, rascándose la panza ahí en su casa. Ay, Crick, vas a decir otra carta. ¡Amiga! ¡Frente a Hollywood! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hermana, sí. Yo no sabía esa parte, me encantó. Sí, entonces ya me corrieron. Y nada más me quedé haciendo teatro. O sea, ahí sí me fue muy bien. Y pues sí, me fui muy triste del programa Pasarela Veracruz. Pasarela Veracruz se llamaba. ¿Todavía sigue? ¿No, ya no? Ya no sé, la verdad. Pero sí sigue la televisión. La televisión, sí, la televisión ahora sí. Pero de lo que te perdiste, Pasarela Veracruz. Ahorita que decías lo de Pasarela Veracruz, yo me enteré. Es que usted debe de saber, si usted no sabe, para eso estamos aquí, para decirle, que yo soy muy fan de la serie de Ana. Ok. Y yo ya me enteré. Bueno, mi primera pregunta es, ¿sí mucho de lo que está ahí es muy tu vida? Sí, es mi vida. O sea, muchas cosas, muchas cosas. Pero como... No, 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 no. ¿O qué es eso? O sea, como cuánto, a ver. No, sí, sí. La pregunta es, o sea, de un 100. Ajá. O dices, ahí he puesto el 80. Es que es difícil de contabilizar, pero si me preguntas como, ¿qué en específico te puedo decir? Esta sí, esta no, esta sí. Ah, ok, 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 ok. Pero si te llegas a acordar de alguna cosa en específico. No, es que... Episodio 1. Episodio 1. Bueno, pues vámonos. Subrayo en amarillo. No pongo cada episodio. Ay, digamos. De video reacción. No, no. Es que a lo que yo me enteré de muchas cosas de tu vida, porque en Ana, la serie, que está disponible en Amazon Prime, yo ahí me enteré, número uno, que tu hermana es gran música. Sí. Y es una rockeraza. Sí. O sea, de mega más. Le mandamos un besazo. Ali, guagua. Sí, ali, guagua. Y luego tu mamá, que... Es más jota que ustedes dos. Sí, y que es una diosa del glamour y de... Y de muchas cosas... Así es. Que a ti de pronto dices, ay, mamá, solamente me quiero ir en pan. Sí. Y así, ¿no? O sea, pero tu mamá dice, no, ponte esto. Ponte chapitas. Cada vez que salía, me decía que me pusiera... Cada vez que salía la puerta, ya te pusiste chapitas. Ay, no, mamá, regresate y ponte chapitas. No puedes salir a la calle y labialcito. Claro. Tu lipstick. Sí, entonces ahorita que hice esto de pasarela y que tu mamá lo conducía, dije, entonces esto sí es real. Tenía un programa que se llamaba Solo para Mujeres. Oh. Y después escribí... Con Sergio Maggio. Y después escribí un libro que se llamaba Solo para Mujeres. Antes de lo de Sergio Maggio, o sea, él se pirateó el nombre. Ah. Le manda, le manda. Vamos por ti, Sergio Maggio. Vamos por ti, Mujita Sea. No solo le robaba a Poncho de Nigris, también a tu mamá, al parecer. Ay, Sergio Maggio. Vamos, vamos. Que le robaron. Claro que sí. Pero eso sí es real. O sea, tu mamá sí es... Sí es. O sea, le encanta la belleza. Porque aparte fue... Sí, fue en mí. No, fue en mí. Sí, ves que yo sí lo vi todo. Sí, fue Miss Veracruz y Reina del Carnaval. Y daba cursos ahí. Y sigues dando cursos. ¡Me encanta! Te va a dar un supermercado. Deberían de ir a los cursos de la nena, que les enseña. De la nena de la reguera. Me encantaría que... Le dio cursos a Yuri. Ajá. A Yuri. Me encantó. Llévala otra vez por el camino del bien, nena. Por favor, preciosa. De hecho, Yuri sale en esta temporada, hace un cameo. ¡Ay! ¿En esta última? En esta última, en un viaje que tengo de LSD. En Chapultepec sale cantando El Osito Panda. Entonces, ahí me... Me encanta, me encanta. ¡Ay, wow! ¡Qué fantasía! Hablando de viajes, hablando de viajes, es que sí. O sea, Ana, la serie... Es un viaje, sí. Es un viaje, es un viaje. Y la primera temporada, pues te digo, yo dije... Ana, es como... O sea, una cosa... O sea, les decíamos esto como de que mi comadre ha hecho Hollywood, ha hecho aquí, ha hecho allá, telenovela. Conductora, Televisa, etcétera. Pero al mismo tiempo, en esa serie, Ana dice... ¡Ay, güey! Yo soy muy relajada y... Sí. Y la vida es bien complicada. Ya me quiero... ¿Sabes? Bueno, no dije... ¡Ah! De que ya me quiero... ¡Ah! Sino de que ya me quiero que se relajen todos. Sí, sí, sí. Entonces, eso también es como muy, muy, muy así. Entonces, mi pregunta es... ¿Cómo es que dijiste... Quiero aventarme una serie de mi vida? Porque no es algo sencillo. Es andar ahí hablando de esas cosas. No. De una cosa. Y de lo que uno vive. Sí. Sí, no, no es sencillo. Pero eso, yo tenía justamente la necesidad de romper con todo eso. De romper con esta... Ser hija de la nena. De estar toda perfecta. De que la gente pensara de mí. Nada más lo que ve en la tele, en una pantalla. Y sí, hubo un momento de mi vida donde dije... ¡Ya! Quiero soltar. Que eso es parte, mucha parte de la serie. De soltar. Dejar ir las cosas. Y ser realmente quien soy yo. O sea, estaba muy, muy, muy influenciada por mi mamá. Y esta cuestión de que mi mamá, mi hermana, siendo rockera, ali guagua, le pintó huevos. Le dijo, aquí a mí no me vas a poner rimel. A mí, nada de eso. Con permiso, ma. Con permiso. Esto no va conmigo. Esto no va. Entonces, como que sí se enfocó mucho en... Tú vas a ser, ya sabes, en quién voy a poner como que todas estas cosas. Mi muñequita. Mi muñequita. Mi Barbie. Ajá. Próximamente. No manches, y ustedes... Y ahorita todo el equipo... ¡No! ¡No! No, si bien ustedes, de hecho, las primeras veces que yo salía a bailar, o sea, a la discoteca, mi mamá me maquillaba, obviamente, porque, o sea, yo iba cuatro sombras, ya sabes, o sea, me ponía sus collares. Yo iba en Vivi Gaitán, o sea, porque era lo que yo vivía, así de que corcé. Era mi sueño, ya sabes, entonces, pues ella más se daba, le ponía más, entonces, nunca pude ligar, porque los niños, o sea, a los chavillos decían, ¿y esta loca qué? Pues yo llegaba así de que, ya sabes, y además... Era demasiado para Veracruz, sí. Un poco, sí, 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 pero demasiado para los niños de mi edad, y hasta que llegó entaconada, vestida, collares, yo llegaba así, y sí, claro, los chavos más grandes eran los que llegaban a hablarme, pero los chavitos de mi edad, pues, no. Claro, no, estantados. No, y después mi mamá me decía, si te sacan a bailar, porque todavía era la época en que te sacaban a bailar, y uno esperaba, ¿no? Pues me decía, si te sacan a bailar, aunque sea feo, le tienes que decir que sí. Entonces, me sacaban a bailar, y yo me pasaba toda la noche bailando, con feos, y mis amigas tirándose a los guapos, y entonces, ni por un lado, ni por otro lado, y fue fatal, 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 pues, perdón con todos los que bailé. Pero bueno, les dije que sí, porque... Si usted bailó con una regla en su adolescencia, ni modo. Fuiste feo, así loco. Y me decías, ¿qué? Y me decías, ¿qué? Así pasa, así pasa. Así pasa, así pasa. Me decías en el braga, en el guapo. No, pero entonces, sí, porque yo de verdad que la he visto, o sea, y ya la segunda temporada, que es como de que te vas y haces mil otras cosas más, y luego, esto de la serie de los Adame, yo hasta hubo un momento en el que yo ya confundía, es que esto se lo voy a decir, porque hubo un momento en el que yo confundía mi vida en mi cabeza y mi cerebro, que de pronto yo decía, soy Ana de la Reguera. No, 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 así tampoco, pero ves que vino una, vino una serie que fue muy popular el año pasado, y yo dije, en mi cabeza yo dije, y ahorita va con la pregunta, pero en mi cabeza yo dije, Ana nos dijo a través de la segunda temporada que ella hizo casting para esa gran serie donde se bailaba así, que es de los Adams, y dije, y nos dijo que no quedó, y dije, esa es mi pregunta, o no, todo fue coincidencia. Fue todo coincidencia. Becató, becató, becató. Que además es lo que me ha pasado en las tres temporadas, que escribo cosas y de pronto digo, no puede ser que esté pasando, pero sí, yo siempre pensé, me gustaba mucho. Entonces sí estás iluminada, tal vez eso de los horóscopos. Bueno, mi mejor amiga que se cree Walter Mercado, o sea, ella dice que yo soy muy bruja, que sí, porque dice que es mi carta astral, que sí, que soy muy bruja ella, según esto. Pero bueno, cuando escribimos, a mí siempre me ha parecido que podría ser una buena Morticia, ¿no? Entonces yo cuando empezamos dije, bueno, estaría padre porque además es una serie que todo mundo conoce, que es reconocida y que el público iba a entender que quisiera yo hacer ese personaje, ¿no? Que era el personaje de Morticia. Entonces pues hacemos toda una parodia al respecto y después vemos que sale la serie. Entonces, ok, ok, bueno, eso para mí, yo del pasado, no, pero hay conciencias en la vida, para cuando yo ve este video. Pero tal vez no es conciencia, te digo, tal vez ella está conectada a algo que nosotros no, la fuente, hermana, la fuente está a través de Ana. Y a mí me encanta, ay, perdón, es que yo, yo vengo en preguntas de la serie Ana. Sí, sí, sí. No, pero es que me encantó porque justo me encantó que este arco de la serie, de los Adame y de, y de, en un foro, de la gran empresa. De la empresa televisada. Justo como que tiene, viene una, no quiero decir burla, por si algún día nos toca trabajar ahí, ¿verdad? Una todavía, nunca ha llegado ahí a decir buenas tardes. Hola, Satya. Ah, anda, anda. Ya vemos una Satya. Gracias, gracias, mi amor. Pero sí, es como mucho de, de este mundo y de lo que viviste y lo pones ahí, ¿no? Claro, además es que cuando haces una Satya es porque es relevante, ¿no? Entonces nosotros crecimos viendo la televisión, crecimos viendo Televisa y la empresa, porque a mí me daba mucha risa que todos los actores, mi casa, la empresa, ¿no? Entonces es como de que, ¿por qué dicen esto? Que aquí mi casa, la empresa. Por eso le llamamos la empresa. Sí, sí, sí. No se dice. Pero era, era también hacer un, yo me estoy burlando de entrada de mí misma, muchos compañeros van a burlarse de ellos. Entonces nos burlamos de todo, ¿no? No, no, no. O sea, si estuviera mal que yo, me burlo de los demás y no de mí. No, la primera que sale ahí embarradísima soy yo. Y la gente que, con la que participó, los mismos ejecutivos de Televisión, gente que trabaja ahí, se mueren de la risa, me escriben. Ay, qué bueno. Lo toman con buen humor, o sea, no, nadie está enojado. Al contrario, al contrario. Oye, ¿y no te dio miedo? Porque justo pienso una serie biográfica que evidentemente tiene cosas de ficción, porque no puede ser que lo hagas absolutamente así, porque también tiene un tono de comedia en el que también tienes que como meterle ciertas cosas. Sí. A pesar de que tu vida, pues, tal vez sea una comedia. Sí. Pero ¿no te dio miedo de repente decir, ay, estoy? O sea, porque esto ya es como, ya yo, yo diciendo mi verdad de cómo vivo. Sí, como Nurka. Mi verdad. Mi verdad, verdaderamente. Y decir, lo voy a poner ahí a que la gente lo vea. Sí. No dijiste, uy, ¿será? ¿No será? ¿O cómo fue ese proceso de decir, ya? Pues sí. O sea, la verdad es que era una necesidad muy grande de contar mi historia de... Yo sentía que no había hecho un personaje de una mujer que iba a cumplir 40, que tuviera una, bueno, en mi caso una adolescencia que tardía. O sea, siempre veía un poco los mismos personajes. Si la novia o en Estados Unidos como que la latina, este, policía o la latina, o sea, como la hot, no sé, era como raro de, ya está el mismo personaje de siempre. Y quería contar otras historias que nos vieran a las mujeres de una manera diferente. Dije, bueno, lo voy a hacer a través de mí. Y lo que tú me preguntabas de qué es verdad y qué no, pues la gente nunca va a saber realmente. Y ni nos va a decir. No, sí nos puedes. Ah, bueno. ¿Qué quieres decir? Bueno, este, la parte, en el capítulo 4, de la segunda temporada, mencionas. Mencionas. Es que hay momentos en que literal pasó tal cual hasta los, este, de hecho, por ejemplo, hay una escena en la temporada 1 donde mi papá me dice que, oye, yo no entiendo por qué no has tenido éxito, tan tonto éxito, que qué tiene Salma y Sofía Vergara y todas estas actrices que son latinas y que han tenido más éxito que yo, que lo ha estado pensando. Y yo le digo, pues, ¿qué, papá? Y dice, chichi. Y eso pasó tal cual, o sea, eso me pasó tal cual y puse los mismos, recreé la misma conversación, idéntico, y eso sí me pasó y, de hecho, por eso mismo castré a mi papá para que me lo dijera, porque mi papá es todo bueno, todo tranquilo, todo lindo. Y él de verdad pensaba así de por qué es su hija, ¿no? Y del corazón. Y del corazón lo creía. Pero bueno, como esas cosas pasaron tal cual, hay otras que nunca sucedieron. Personajes que no existen. Claro. Personajes que son combinaciones de otro, de muchos. Y eso, pero cuando me quieran preguntar, pregúntenme, quieran saber. No, dejen ahí sus preguntas. Dejen sus preguntas. Y ya luego cuando usted se encuentre. A Ana de la Regala ya le dice ahí en un café, oiga. Oiga, a ver este. Capítulo 7. Bueno, primero diga disculpe, buenas tardes. Aprovecho. Me puedo acercar si le dice, no estoy comiendo. Oye, también, porque se va. Sí. Bueno, ahorita en el postre. Le mando un postrecito y ya le hace su pregunta. Una pregunta nomás. Sí. Sí. Si no vaya a querer. 40. Oye. Yo le puse una nomás. Oye, y en esta tercera temporada. De la paja. Me estoy pegando la chichica para que no se me despegue. Me recordó tu papá y dije, ah, hablando de chichis. Hablando de chichis. Y ya necesito. Ya, ya, ya. La tercera temporada que viene. La tercera temporada, ya la pueden ver de entrada. Ya está por Prime. Es una temporada buenísima. Es para mí, muchos me han dicho ahorita, hoy, que están las primeras reacciones, que es la que más les ha gustado. Hay muchos cameos. Es una temporada muy personal, pero a la vez, como ya, pues tú viste cómo acabó. Cajada en el confesionario. Literal. Literal. No, es que es fuerte. Es fuerte. Si no la han visto, vean. Yo, de verdad, yo digo, ay, o sea, es, ay, me, Ana. Que por eso trae dudas. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Y qué no me ocurrió? ¿Qué sucedió, bebé? A ver, bebé, te cuento. No quería decirlo, pero ya. Ya se iba a tiempo. Ya es para ir. Pues mira, no me pasó, o sea, porque nunca me he casado y no me cagué en un confesionario, pero me he cagado en otros lados. Claro que sí. Sí me pasó una vez. De hecho, hace muchos años que tenía un novio que además era el güey más asqueroso del mundo. Cuando él iba a ir al baño, me sacaba de su casa. O sea, de hecho, era muy chistoso porque al principio, ya, ah, ya nos vamos. Entonces salíamos en el coche. Y me decía, espérame, se me olvidó algo. Y regresaba y se tardaba. Y yo decía, pues qué raro, ¿no? Y de pronto dije, oye, pues, ¿qué haces eso? Súper yo, bebé. Súper yo. Súper yo. ¿Podría ser tu novio? ¿O en ese momento? En ese momento. Sí, yo hago eso. Cuando vamos al hotel, mi hermano, mi novio y yo, mi pareja y yo, mi pareja gay, y yo vamos al hotel y de pronto alguno de los dos quiere hacer del baño, bajamos a hacer al del lobby. ¿Qué? Y el otro se queda en el cuarto a gusto. Qué raro. Vamos a la alberca. Y pagamos ahí, viene a gusto. Ya no puedo entrar en este, ni en este, ni en este, ni en este. Pero bueno, ¿y qué? Y bueno, pues me sacaba y yo así esperando hasta que un día dije, yo pensé en decir que él hablaba con o a lo mejor con alguien o no sé. Infidelidad, dijiste. Pues no sé, pues se me hacía muy raro que siempre era como que entrara. Y yo, ¿qué haces? Gran tip, gran tip, ¿eh? Sí. Me lo llevo. Te lo llevas, ¿de qué onda? Y uno me dijo ya hasta que me confesó. Entonces era súper asqueroso y él vivía en Coyoacán. Y yo, como ven en la serie, soy súper tragona. De hecho, en la tercera temporada hago justamente también un homenaje un poco a esos domingos que yo en Coyoacán iba y me comía todo el mercado. Todo el mercado, o sea, desde el pozole, las flautas, los hot cakes, todo, todo. Chucharrón, todo. Chucharrón, todo, todo. Entonces, un día, pues pasa, nos cuidábamos mucho durante la semana, que ejercicio, la, la. Vamos al mercado, me como, no sé, cuantos celotes, todo. Y en eso estábamos así como en la librería Gandhi y teníamos, faltaban dos cosas para su casa. Y yo así de, cuando te pones blanca, que dices. Sí. ¿Qué, me sientes que te vas a desmayar? Sí, que ya, ya no estás, ya. Y yo así de, que espera, este, vete adelantando. No, no, que de aquí te espera, mi amor. Y yo, no, no. Y yo así, espérate, espérate. Entonces, iba caminando como podía, ya sabes, así que aguantando, aguantando. Sí. Y vamos llegando a su casa. Ah, para esto, yo me había quedado dormido en su casa y traía toda su ropa. Traía pan, sus tenis. Ah, y aparte. O sea, aparte, calzones de él, todo, todo venía vestida de él. Y entonces yo así de, y en eso llegamos al estacionamiento de su casa, este, y ya no llegué. Ya no llegué. Y le dije, por favor, por favor, adelántate. Y todo, porque de todo, liberé. Liberaste. Y en eso, este. ¿Pero en el coche o en el estacionamiento? No, veníamos caminando. Ah, ok, ok, ok. Pero en el estacionamiento de la casa, era una casa que tenía como un paticito, me quedé así de, y pues ya pasó, ¿no? Entonces entré a la casa, pues imagínate, toda embarrada. Total que, pues, ya me quité toda la ropa y él me dijo después que, o sea, que cuando entré, olía toda la casa de cuando, me dijo, mira, no te quiero decir, pero yo, ¡qué asco! Y él estaba en la planta 5. En la 2, pues sí, estaba en la 2 y yo en la 1 y olió, o sea, horrible de todo. O sea, pues sí, me traumé. Sí, claro. Ay, qué fuerte. Y más con él, porque hubiera sido otro que no le importaba, o sea, él que era el más asqueroso de eso. No, hay gente que hasta le gusta. Sí, sí. Yo soy muy escatoso, bueno, no, o sea, no en ese aspecto. Pero no tienes problema en hablar de estas cosas. Sí, sí. Si alguien hace ahí, pues queda. Allí pasa, ni modo, pues así es. Pero entonces fue un poco inspirado en ese momento. Ah, me encanta, me encanta. Pero no me pasó eso. No, ahora yo ya que voy a aventarme todo para aventarme ahora a la tercera y voy a decir, ¿esto de dónde habrá venido? Y te voy a dar un mensaje. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. Muy bien. ¿Qué querías hacer? Pero pues ahí está justamente la escena del mercado donde me como todo el mercado, que fue antes de ese día. Ok, ok. Entonces hay cosas en mi vida que sí las adapto para que funcionen en la función. Sí, claro que no son exactamente lo que tienen que ser. Exacto. Ay, no, esta tercera temporada, qué emoción. Viene de un caos y empieza con un caos también porque empieza fuerte. Yo ya viste el primer capítulo. Ya vi el primer capítulo. Yo digo, ay, Ana. Y luego digo, ah, no, sí, también me ha pasado. Claro. Sí, es muy divertida porque pues empieza el capítulo donde lo perdió todo, ¿no? Sí. Donde se cagó. Perdió su credibilidad, su casa, está demandada por la empresa, perdió el amor de su vida, o sea, perdió absolutamente todo. Tiene deudas. Sí. Y pues ahora vive en casa de su hermana y vive compartiendo cuarto con su mamá, que mi mamá sí es bien pedora en la vida real. Y también sucede eso, o sea, desde el capítulo uno, donde siempre que duermo con mi mamá es, tengo que aguantar. Le, no sé, no me gusta. A mí no le gusta el que está hablando de estas cosas, ¿eh? Con mi mano, con mi mano. Ella es muy chistosa porque es súper fina y elegante y todo, pero qué bueno. Ay, qué canta. Tenemos que tener esa dualidad, nena. Sí, sí, no, no, nadie es perfecto. No, y todos lo hacemos. Ahora, por ejemplo, ya cuando otra vez vuelva a ver a toda la temporada, le voy a mandar un mensaje a mi niña, le voy a decir, bebé, sí tenemos dónde dormir ahorita. O igual aquí en mi casa, aquí nos acomodamos, bebé. O sea, y ya que me digan, ojo, todo eso es parte de la ficción, tonta. También. Eso sí no me pasó afortunadamente todavía, pero sí, justamente antes de irme a Estados Unidos, que me dijiste que por qué no me había ido antes, que no tenía dinero. Mi hermana sí hubo un tiempo que me prestó lana, me ayudó, obviamente. Y en este momento es cuando los hermanos, la familia ayuda y apoya. Entonces, son muchas cosas de mi vida personal tomadas en ese momento para que funcione la ficción. Y cada capítulo se llama, o sea, veracruzana, marihuana, lesbiana, marrana, marrana. O sea, yo dije, no, bien lista. Todas las palabras se acaban. Me encantó. Sí, me encantó. Y por eso solo son tres temporadas. Las personas se acabaron las palabras. Ya no hay palabras. Macana, 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 manzana, 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 sí, este, villana, macana. Ah, villana, villana estuvo bueno también, me encantó, me encantó, sí, sí. Soberana es el último. Oh, ok. Soberana. Reina. Reina. Reina, me encantó. Este, tengo a otro, ahí se me acabó un poquito la anagnorisis. Ay, eso me la mamé con eso. Eso no lo voy a ver. Eso no lo voy a ver. Porque no acaba en ana, empieza en ana, pero no. Empieza en ana y no acaba en ana, pero es el único. Cuando te cae como el 20. Cuando te cae una, según yo tampoco sé, porque no es cierto, no. Así, es de verdad. Es cuando tienes como una. Una anagnorisis. Por eso está esa palabra, para explicarlo, lo que ocurre. Cuando te caen los 20. Ya, cuando. Sí. Ok. Gran palabra. Una, ana. Tuve una. Hay una que se llama anal. Hay un capítulo se llama anal. En la temporada pasada. Sí, también. No, es que les dieron de mi comadre. Eso sí no lo he vivido. Ah, yo dije. No, eso sí no lo he vivido. Esa sí es. Esa sí es. Te hubiera dado tip. Me. Trataron, pero por eso. Pero no, no se pudo, no se pudo. Pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Pero una nunca sabe. Mira, nunca digas nunca. Mi comadre también. Mi comadre es una mente brillante y también es un ser humano con un corazón inmenso. Y tiene una fundación que se llama Veracruz Ana. No, mi niña le hace a todo. Todo, todo. Mi niña le hace a todo. Sí. Pero sí, qué bonito. Gracias. Sí, ya la fundación lleva 13 años, desde el 2010. Y ahí sigue la Casa de Cultura y Capacitación en la antigua Veracruz. Así que cuando visiten, que es precioso, ahí pueden llegar a visitar la casa. Ahorita estamos dando cursos para las mujeres artesanas de la región que aprenden a hacer sandalias. Estamos dando clases de inglés para los niños. Entonces, ahí sigo ayudando todo el tiempo. Ay, qué bueno. Es importante. ¿Oye, extrañas Veracruz? Sí, lo extraño, pero la verdad es que voy muy seguido. Es Veracruz, Veracruz, ¿no? Sí, el puerto. Sí, el puerto. Porque ahí está mi mamá, ahí está mi familia, mis primos, mis tías, todo. Y también porque está la fundación. Entonces, voy bastante. Voy tres, cuatro veces al año, a veces más, a veces menos. Ay, creí que iba a decir a la semana. El año sí es poquito. Ay, tampoco, espérate. Hermana, también. Ay, no. Exiliada. Oye, espérate. Ay, tonta. No, tampoco. No me salió. Pues no tanto como quisiera, pero... No, pero también está aquí, está allá. Está trabajando por todos lados. Está haciendo cosas. Tenemos ya... O sea, esta ya va a ser la última temporada. Sí, correcto. Ya terminamos con tres temporadas. Sí. Y de aquí será que en algún futuro, en algún futuro, lejano, no tan cercano, no lo sé, digas, ay, pues me aviento la siguiente parte. La secuela. Está muy de moda, bebé. Acuérdate que acaba la temporada y luego película. Y luego parte dos y luego el comeback. O sea, bebé. Sí, sí, sí. Sí. No sé, yo creo que ya no. Yo creo que ya... No. Es que sabes que cuando vean esa tercera temporada van a ver por qué termina. Ahí siempre la idea para tres temporadas. Y creo que también ya estoy cansada un poco de hablar de mí, todo Ana, Veracruzana, Lesbiana, Marrana, ya. Anaxágoras. Sí, sí, sí. Veterana. Anagnóricis. 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 Marciana. Tengo de todo. Y sí, creo que ya era momento para parar. Desde el inicio supe que quería hacer esas temporadas porque de que empezó la idea de Ana ahora ha empezado casi 10 años. Entonces ya. Bueno, bueno, no, si duró rato entonces. Sí, o sea, no que duró rato, sino que la que le empecé a escribir, la vendí, se hizo el deal. Ahí fueron cinco años. Sí, hacer proyectos toma tiempo. Toma tiempo. Entonces, si quiere hacer el suyo, pues tendrá paciencia. Y después filmarlo, le fue bien a la temporada, después, bueno, se renueva la segunda y la tercera, escribirlos, otra vez producirlos, que salgan al aire. Toma muchos años. Sí. Entonces, bueno, pero ya tengo otras cosas para hacer. Sí, claro. Entonces, ahorita viene mi pregunta, mi pregunta ventaneando, mi pregunta a Shanique Berman, ni modo. Entonces, me estás diciendo que en esta temporada no me vas a hablar de Poncho. No me vas a hablar de esa onda. No, es que eso, eso ya. Vámonos, se acabó ya. Se acabó. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, gracias. No, no sé, pero ahora. Pero así le hacen, así le hacen. Sí, sí. Así le hacen. Yo tenía que aventar mi pregunta. Sí, sí. Perdón. Ya se fue. Pero ya se va. No, pero ya te vas. Pero ya te vas. Búscale. 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 Bámonos, pero para allá. Cambiando de tema. Cambiando de tema. Mira, tú no vine a hablar de eso. Mi carrera es mi carrera en este momento. No, no, estamos haciendo nuestro trabajo. A ver. Ana, Ana, estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Dónde están mis publicistas? Ana, estamos haciendo nuestro trabajo. Perdón, pero también. ¿Dónde está nuestro trabajo? No, voy a hablar de mi vida personal. El chacaleo. Ya te dije que no voy a hablar de mi vida. Con permiso. Me encantó. Así le hacen. Así le hacemos. Así le hacemos. No voy a hablar de mi vida personal. No, no, no. Pero no, porque era de antes. Ya estaba escrita, pues. Ya estaba escrita. Si no se hubiera puesto buena, pero ya no llegó ese capítulo. Película. Pues a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor. Con esos desenlaces, ¿verdad? La película. La película. La película. Sí, la película de Ana Larreguera. ¿Te gustó producir? Y ella, no, fíjate que no. Fíjate que no. Fíjate que no. Fíjate que mi vida personal no hablo. Y Ana. Fíjate que no me gusta mucho ventilar. Ni de mi familia. Ni de mi hermana. Y contándonos en el estacionamiento. No, no, no. No me gustó. No, no, no. Lo de mi pera personal. Oye, ¿y algo más? ¿Algo más que venga de escritura, de producción, de ya que estás más metida en este? Tengo un par de... Tengo una película que quiero... Yo pidiéndole trabajo. Porque no sé si se... Porque también tengo aquí mi currículum, bebé. Sí, tengo una película que quiero desarrollar. Voy a escribir también. Con una de mis escritoras de Ana. Y espero dirigirla. En esta temporada dirigí dos episodios. Los últimos dos episodios. Y su servidora. Porque el director se enfermó. O lo enfermé. O lo enfermé. O lo enfermé. O él dice que lo enfermé. Y el último mes... Te hice un pastel. De hecho fue con camarones que se sintió mal. En Veracruz. ¿Quién sabe? En Veracruz. En Veracruz. Le cayeron mal y pues me quedé dirigiendo. Miren, yo voy a atar cabos. Veracruz. 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 Camarones. Púmbale. Púmbale, sí. Bruja. Y fue en Catemaco. ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Me encantó! En Catemaco se enfermó. Hasta se nos fue una luz. De verdad que sí. No, ahí están, ahí están. Ay, Dios mío. Ya regresó. Ya volvió. Ay, Dios. Pero sí me... Me encantó. Sí. Pero dos episodios. Los últimos dos episodios los dirijo. Y entonces, bueno, también tengo la idea de dirigir una película en algún momento. Y otra serie que también la estoy desarrollando. Entonces, bueno. Ahí les va mi charla. Se vienen cositas. Así decimos los jóvenes. Se vienen cositas. Se vienen cositas. En el internet se vienen cositas. Bueno, Ana, ya que no podemos... ¿Qué vienen? ¿Qué proyectos vienen? Se vienen cositas. Que no puedo decir ahora. Se están trabajando. Se vienen cositas. Espérenlo pronto. Espérenlo pronto. No me enredes. Ahí voy a anunciar esas cositas. Sí, sí. Ahí vamos a decir. Sí, sí, sí. De hecho, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa. Eso pasó cuando yo la primera vez que... Yo ya tenía la idea de Ana. Me acuerdo que estaba hablando con un productor súper famoso en Hollywood. No sé por qué me quedo de solas con él. Y yo no tenía nada que hablar con él. Y me dice, ¿y en qué estás trabajando? Yo no tenía nada más que la idea de mi serie. Y yo así de que... ¿En una serie? Que estoy escribiendo yo. ¿Y ahí de qué se trata? Y yo... Se vienen cositas. Se vienen cositas. Que no puedo decir. Es que sigo... Sigo estribuyendo. Pero ustedes roban. Me gustan todas las ideas. Todavía no la registro. Ustedes roban. Le piché la idea y le encantó. No, esa es otra historia. Pero sí, eso es bueno. Decir que siempre vienen llenos. Siempre estamos ocupados. Decretando. Decretando también. Decretando. Aquí hay trabajo. Claro que sí. Sí, sí, sí. También había una muy famosa que cuando quieres... Siempre que alguien te quiere ligar o estás empezando, siempre estás ocupada. ¡Ah! Eso es básico. Ocupada. Estoy muy ocupada. Estás echada, ¿no? No, bebé. Y tu año sabático. Sí, no, ahorita no puedo. Tengo una cita mañana. Y es como de, guau, qué ocupada está ella siempre. Qué fuerte. Gran tip. Gran tip para usted que está ahí en casa. Allá en casa. No que esté muy disponible. Ser disponible. No que esté muy disponible. Eso te lo enseñó la nena. La nena. Me decía, no seas Pepita de todos los moles. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Claro! Que no está tan vista. Que no está tan vista. Que cuando llegas a la fiesta, vino. No es de que, ah, otra vez ya llegó esta. ¡Ah! Yo creí que vino de... De vino. Pides vino. No, 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 no. Entonces era de que... No. Claro, de que sí llegó. Sí, sí. Que llegó, de que, guau, es la novedad de la fiesta. O sea, de que no vayas a todas, pero también, o sea, vas a poquitas, para que cuando te vean, digan... ¡Ay! ¡Ay, guau! Es que, ¿sabes qué? Ahí es donde tú encontraste la magia de esta, como dijiste tú, esta ruptura de lo convencional y la estructura que tenías familiar, que se te brindó de educación. Y luego, pues, todo lo que conoces y las experiencias que decidiste aventurarte a vivir. Y luego ponerlas ahí. Me encantó. Amigas, no se pueden perder ahí. Ana, la serie, tres temporadas. Salen grandes amigos y personas que usted también conoce. Muchos. Ahí en todas las temporadas. Sí. ¿Algo más que nos quieras contar, amiga? Ay, amigos. Estos espacios. Gracias. No, pues, estoy encantada, de verdad, de esta entrevista. Creo que ha sido la más divertida de todas, las que he tenido. Hablamos de popó. Hablamos de popó, de los horóscopos. Verdaderamente. No, la verdad es que no me quiero ir, pero les agradezco muchísimo esta entrevista. De verdad que espero llevarme a dos amigos. ¡Ay, somos, bebé! ¡Somos íntimos! ¡Sí, mamá, claro! Cualquier proyecto que tengas, le invertimos, hermana. Le entramos. ¿Con cuántos? ¿Con mil pesos? ¿Cuántos? ¿Cuántos ocupan? ¿Cuántos ocupan? ¿Cuántos ocupan? ¿Vamos bien? No, pero sí, amigos, toda la vida. Gracias, de verdad. Esta es tu casa. Aquí vas a tener. Aunque no vengas tú, nada más, dinos. Oye, y lancé una película y promuevela. Nosotros sigue. Sí, hermana. Un beso. Y colgamos. Gracias. Y espero que les guste esta tercera temporada y agradecerles mucho este espacio, de verdad. Hermana, pues ahí está. Y es que sí está fantástica. Perdón, hermana. O sea, que déjenme decirles que la verdad es que comedias mexicanas, bien hechas, que tocan temas justo fuertes, pero reales, pero que te puedes identificar con ellos, personajes LGBT, o sea, de todo que hay ahí, todo está increíble, todo está muy bonito, así que no se la pierdan, por favor, porque ella es la tercera, si no la ha visto, porque usted dice, tal vez, ay, no la he visto, tal vez no, vayas a la primera temporada y échensela. De que el fin de semana. Un binge watch. Exactamente. Además, solo son, en la segunda y tercera, son seis episodios cada una. Sí. Nada. Y están ligetos, se van. Yo el primero dije. ¿Ya? ¿Cómo? Sí. Espérate. Y ya me quedé a los cortos porque también están chistosos. Sí. Y al final, pero sí. Hay mucho material extra al terminar los episodios en todas las temporadas. Ajá, sí, al final, con los créditos. En los créditos, sí, sí, hay bloopers. Audiciones en esta, hay entrevistas, está bien padre. Sí, la verdad es que sí. De hecho, te iba a decir que la canción de Ana de Mon Laferte, ¿qué la hizo a ti? No. ¡Ay, yo dije, loba! Pero dijiste, güey, sí me ocupa, ocupa, claro. Me ocupa, Ana, porque estuve buscando canciones con Ana. Si usted se pregunta, cuando le pregunten a usted en su curso de guionismo, ¿cómo llegar a Ana a idea? Con llavio, una mente brillante, palabras con Ana. Canciones con Ana. Todas que ríde con Ana. Y entonces, no, pero la verdad es que ahora soy amiga de Mon Laferte, porque soy sencilla, ¿verdad? Amiga de Mon. Te mando un beso, que es súper, le encanta la serie. Talentosísima. Siempre me escribe, ahorita de hecho me pone comentarios, ahora que estamos promocionando, porque de hecho le dije, ah, Mon, me encantaría usar la canción. La pagué, obviamente. Sí. Porque pues hay que pagarle a la gente, pero sí, le emocionó mucho y quedó bien bonita. Ay, amigas, pues ya, ya acabó este momento, vayan, córranle, apague esto y ponga ahí Prime Video para que vea Ana la serie. Y luego se echa LOL, tercera y quinta temporada, ¿te acuerdas? Cien por ciento. Nada más, por si ocupa, ¿no? Así. No, espérate, eres el tiempo y el espacio de Ana. No, sí, no, no, perdón, bueno, también. Oigan, no, oye, Bella, te hubieras ido cuando te dije hace rato. Véanlo. No, no entiendo el barato. Y si quieren que yo también lo ponga en mis redes, véanlo. No, 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 porque Eugenio ahí te tendría que pagar a ti. Sí. Sí, no, 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 no. Y ese es millonario. Sí, sí, no, 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 no. Que nos metan a una película. Hermanas, recuerden que yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y yo soy Ana de la Rega. Y recuerden que les amamos. Bye.